Pues se encuentra con nosotros para hacer pues análisis de cada miércoles el ingeniero Francisco Ávila Camberos, ¿cómo está ingeniero? Muy buenas noches. Buenas noches y como todos los miércoles aquí estamos con mucho gusto. Lamentable lo ocurrido en Minatitlán y el lunes tiene la conferencia, tuvo la conferencia el presidente de México y dice voy a ir a Minatitlán al sur del estado, a Oaxaca y de repente alguien también dice voy a cerrar fronteras para que no se contamine. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que es importante que el presidente tenga la sensibilidad de acudir, eso desde luego tiene bastante relevancia porque indica que está preocupado por la situación al igual que los ciudadanos comunes y corriendo a ciudadanos de a pie. El tema es que yo no sé si sea suficiente su visita para tratar de que las cosas se compongan. La realidad es que visitas en el pasado ha habido muchas a diferentes ciudades, yo recuerdo cuando Calderón fue a Monterrey que hubo un problema ahí en un centro de diversiones, un centro nocturno y no bajo la violencia. Yo creo que se tiene que combinar por un lado las buenas intenciones, la sensibilidad de estar con sus gobernados en momentos difíciles, pero también con acciones muy claras, muy contundentes por parte de las autoridades que tienen a su cargo la impartición de justicia, la procuración de justicia, la investigación, etcétera, para que realmente haya frutos que hagan sentir a la comunidad que efectivamente se está trabajando no nada más en los discursos y las declaraciones, sino trabajando para lograr realmente bajar los índices de delincuencia tan severos que estamos teniendo. Y esto es muy importante porque ellos han hablado y en las diferentes entrevistas, además de declaraciones, mencionan mucho sobre las mesas de coordinación de paz o para lograr la paz y que esto hará que en seis meses, de hecho lo declaró el presidente de México, que en seis meses disminuya la delincuencia a partir de esta coordinación que han tenido en las mesas de paz, pero parece que en la realidad no se refleja como tal porque pues no hay de forma preventiva alguna estrategia explícita. Yo creo que es importante señalar por un lado la buena voluntad que hay para lograr la pacificación del país, pero por otro lado también tenemos que entender que si no hay sanciones, si no hay detenidos, si el índice de personas que delinquen y que son detenidas sujetas a proceso y que van a dar la prisión es tan bajo que alguien decía es un gran negocio el delinquir en México, porque si del 100% de los delitos que se cometen solamente el 2% son de alguna manera sancionados, pues hay un índice enorme de posibilidades, vamos a llamarle así, de que alguien cometa un delito y que de impune, hay un índice de impunidad enorme. Yo pregunto, ¿qué negocio hay que tenga el 98% de probabilidad? Hablo de un negocio lícito, el 98% de posibilidades de que tenga éxito, pues muy pocos y aquí delinquir es un negocio, pero eso tiene que ver con otras cosas que también debemos analizar en mi opinión, tiene la ciudadanía que poner de su parte, los delincuentes no vienen de otro planeta, son ciudadanos que en un momento dado no fueron educados, no fueron adecuadamente guiados, no tuvieron valores o no les enseñaron valores en la escuela, en su casa, en su iglesia, y entonces salen a hacer de las suyas, ahí también hay una labor importantísima que tiene que hacer la propia comunidad, no puede ser, y vamos a la delincuencia común, se roban las tapas de los registros, se roban el cable del alumbrado público, se roban el cable de Comisión Federal de Electricidad, y no pasa nada, y hay alguien que roba y alguien que compra el material robado, empecemos por ahí, creo que la corrupción nos está asfixiando, nos está ahogando, y nos está llevando a situaciones verdaderamente preocupantes, porque el que empieza delinquiendo en una actividad que es aparentemente muy sencilla, como robarse el cable, pues va escalando, y a la hora de ir escalando, va cometiendo tropelías cada vez más graves, que llegan inclusive a situaciones muy complejas, muy tristes como las que vivimos recientemente en Miratitlán. La relación entre el estado de Oaxaca y Veracruz, dice el gobernador Alejandro Muradino Cosa, vamos a cerrar fronteras, Matías Romero me preocupa, la cuenca del Papaloa. Yo creo que estaba copiando las declaraciones de Trump, si somos estados de una federación no hay fronteras, a lo mejor sería mantener controles en las salidas y entradas, a lo mejor retenes, qué sé yo, pero eso no es una solución. ¿Cuál frontera va a cerrar? No hay garitas, no hay nada, no hay una valla como la que quería poner Trump, o que quiere poner Trump todavía un muro en la frontera. A lo mejor son declaraciones que tienen que ver más con la euforia del momento de querer resolver las cosas, ante una realidad que los rebasa, pero pues eso, eso de cerrar fronteras no es factible. Y en Oaxaca también ha existido, también, pues, delincuencia. Hay situaciones que se dan porque, digamos, hay personas que delinquen en un estado y se van a refugiar al otro, y viceversa. Esto de alguna manera les permite burlar todavía con mayor facilidad a la ley. Entonces, yo creo que hay que poner mucha inteligencia en esto. Creo que tienen las autoridades, porque nadie nace sabiendo todo, si no es su fuerte, a lo mejor su fuerte es administrar, pero no resolver este tipo de problemas de seguridad, pues tiene que asesorarse con personas que realmente saben, que conocen, y si, yo creo que en México hay funcionarios muy competentes para ello, para resolverlo, personas que se han dedicado a estudiar, para eso servir el CISEN inclusive, porque hay problemas que son de seguridad nacional, lo han desaparecido. Pero, pues, si no hubiese alguien disponible con toda la experiencia, con todo el acceso a la tecnología más moderna para usarla, para evitar los delitos, pues a lo mejor hay que importarlos. Me parece que en Israel hay un puente muy capaz y muy buena. Creo que tienen que empezar a pacificar las cosas, pero en serio, porque la inversión se está deteniendo ante la inseguridad. No bastan las buenas intenciones, las palabras bonitas, los discursos, las visitas que hacen los funcionarios o incluso el presidente. Es un buen principio, pero si no va aparejado de hechos concretos, pues entonces la gente no va a creer. Y necesitamos generar confianza. ¿Y qué la tiene que generar? Sociedad, por un lado, pero por otro lado es la autoridad. Los ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Tratar de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, tratar de cumplir con la ley, tratar de, pues, no violarla, pero finalmente nuestra acción es limitada. Quien tiene que impartir justicia, quien tiene que procurar justicia, es el Estado. Esa es una de las funciones principales del mismo cuando está enfocado a defender la vida, cuando tiene que estar enfocado a defender la propiedad privada para generar condiciones que permitan inversión y esa inversión genera empleo. Y ese empleo va a hacer que la gente no vaya a caer en una delincuencia por falta de trabajo, por falta de ingresos. Muy bien, ingeniero. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Un gusto. Un gusto. Gracias. El ingeniero Francisco Ávila Camberos en su análisis político de los miércoles en Día con Día.